Por lo tanto, las acciones de control que serán propuestas para su formalización en el Consejo de Salubridad General son estas tres. La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero dos, en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades. Los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y, en todos los casos, el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo. Y tercero, que ya dijimos, se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de las poblaciones con mayor riesgo.